Arrecife quiere establecerse como el cuarto núcleo turístico de la isla y en sintonía con esta apuesta que entregaba en la noche de ayer los premios Turismo Arrecife 2024 en la Recoba Municipal, acompañados de acrobacias, música y baile. El más esperado, el premio Turismo, desde el Arrecife Gran Hotel lo recibieron así. Eternamente agradecido por este reconocimiento, sobre todo a dos empresas de Lanzarote, que no tenían ni idea de turismo y un momento en la vida, hace 20 años, pensaron en que Arrecife tenía que volver a destacar en el sector turístico. El reconocimiento empresarial fue recogido por el gerente de San Perfum. Sobre todo me quiero acordar de, por supuesto, mi familia y, por supuesto, de mi padre, que no se encuentra aquí, lógicamente, en más descanse, y nada, la verdad que si no fuese por él, ni estaríamos aquí. La distinción artística recayó en el músico Toñín Corujo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Al fin y al cabo, lo único que he hecho yo es hacer lo que me gusta y lo que me da la gana en cada instante. Y al final, pues mira, me dieron el premio. El ámbito deportivo también estuvo presente. Muchísimas gracias. La verdad que este tipo de premio hace que un poquito todo ese esfuerzo, a veces hablamos de esfuerzo, pero cuando alguien hace algo con pasión, con cariño, el esfuerzo no existe. Solo simplemente la dedicación de que tienen un objetivo allí al fondo, a lo lejos. En la categoría eventos destacó el concierto en vela. Yo nací en el charco. Mi madre nació en el charco. Mis padres viven en el charco de San Inés, justo al lado de la Miñonca. ¿Por qué no hacer un concierto para atraer a la gente cuando empezábamos con la asociación y llevar la música al público, no a la gente? Todo ello en una noche importante para la ciudad, ya que destaca el trabajo de personas y empresas en la capital. Yo creo que es un reconocimiento que tanto las personas individuales, como el mundo empresarial, como el sector comercial, tienen que tener más reconocimiento para que sigan aunando esfuerzos y para que el turismo y Arrecife resurja como está resurgiendo ahora mismo en los tiempos que vivimos. Yo creo que es importante recalcar que nosotros desde las administraciones vamos a seguir apostando, vamos a seguir trabajando. Un evento que se realizó días antes del Día Internacional del Turismo, que se celebra este viernes 27 de septiembre. Sin embargo, el plato fuerte, los premios Turismo Lanzarote 2024 y sus distinguidos se entregarán el próximo lunes 30 en el Castillo de las Coloradas, en Playa Blanca, a las 20 horas. Entre los distinguidos están Calero Marina, en la categoría Empresa, La Batucada Villa People, en la categoría Eventos, y Liliana Stamatobic, a título póstumo, en la categoría Personalidad. Las menciones especiales recaen sobre el Hotel Lani Suite Deluxe, la asociación folclórica Guanapay y Pedro Santana Lemes. El premio Isla Lanzarote, el galardón más esperado de la noche, será para Vinter.